No te da un brungo, ya cuando es pronta, cuando es pronta, de tu comrungo, cuando en la mona duerme, 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 cuando en la mona duerme y serán patulando la cústica. de mano en mano, perduda, toccada, cantada, feliz y fría. Y de mano en mano, perduda, cantada, feliz y fría, cantada, feliz y fría. Y de mano, perduda, cantada, feliz y fría, cantada, feliz y fría.